Denuncia Irving Blanco el supuesto robo de sus tierras que realicen su contra agente del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública Estatal, IPAI, además de que utilizan el nombre del gobernador Félix González Canto para intimidar y amedrentar a quienes viven en las todavía áreas rurales de solidaridad, tierras nacionales y por las cuales hay litigios ante la reforma agraria. Todas esas tierras las hemos protegido sin tumbar árboles, ellos se dedican a tumbar árboles, entran a las propiedades y aunque estén cercadas dicen que no les importa, que según ellos que tienen orden del gobernador, pues es algo que nosotros no lo creemos así, pero pues sí ofende al gobernador y sería bueno que vieran a esas gentes para que no sigan ocupando el nombre del gobernador. Agregó que los hechos en su contra fueron realizados por el personal del IPAI que llegaron debidamente uniformados, se metieron en su predio situado a 12 kilómetros selva dentro de la carretera Cancún Playa del Carmen y lanzaron todas sus pertenencias afuera allanando su morada. Cuando yo llegué a mi domicilio me encontré que ya se encontraba personal con uniformes del IPAI, camionetas del IPAI y pues ellos me dijeron que mi propiedad ya era de ellos, o sea que yo ya no tenía nada que hacer de mi propiedad, ellos entraron a mi domicilio, ocuparon mis pertenencias, tiraron toda mi ropa a la calle, todo lo que tenía yo ahí, lo tiraron a la calle y mis vecinos por ahí se percataron y pues se acercaron a decirles que cómo va a ser que me van a estar sacando de mi predio. Admitió no contar todavía con las escrituras de las tierras debido a que existe un juicio ante la reforma agraria, pero a su favor cuenta con la residencia vecinal que le fue proporcionada por los residentes de esas tierras y ante una notaría local, luego de haber vivido en ese sitio alrededor de 14 años, situación que no está tomando en cuenta el IPAI y que amenaza con dejar sin terrenos a toda esa colonia rural que aún pervive en este municipio urbano. El denunciante señaló también que el agente del IPAI abrió brechas sobre las brechas existentes y mató árboles protegidos por instancias federales, luego de que todas las familias asentadas en ese sitio hubieran cuidado de la naturaleza desde su llegada a esa parte del municipio que también es solidaridad.